Cuautla es un edén, con sus mujeres hermosas, sus balnearios y su tren. Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal. Estamos ya en plena crisis de las vacunas. Se oyen voces en la calle, se oyen voces, muchos criterios. El asunto de las vacunas no se enreden. México no produce vacunas. Por tal, necesitamos que otros países que sí la producen, no las vendan. ¿Pero qué está sucediendo? Que solamente 10 países concentran el 80% de las vacunas. 70 países tienen el otro 80%. En esos 70 países está México. Pero resulta que el mundo, este mundo que está habitado, que lo habitamos 7.500 millones de habitantes, son 196 países. Entonces, si son 100 los que tienen vacunas, en números redondos, ¿qué hacemos con los otros 96? No tienen vacunas. Ni para cuándo tengan las vacunas. Hay un estudio que hace la UNAM, que hace un pronóstico que el país de los pobres, de África o de Surinam, de estos países que no tienen la capacidad económica para comprar vacunas, por allá del 2026-27 van a tener su primer vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho esfuerzo que le pongamos, no todo el mundo va a estar vacunado. Va a seguir entonces los cuidados. No porque nos pongamos la vacuna, ya estamos salvados de la situación. Pero para aquellos que andan diciendo que México son muy poquitas las que llegan, que México no alcanza ni para el arranque las vacunas que llegan, que se acaban de inmediato. Yo personalmente fui a dar una vuelta a ver cómo estaban vacunando en Acatlipa y efectivamente hay mucho turismo de vacunas. Mucha gente que viene de Veracruz, del Estado de México, de Hidalgo, a vacunarse. Ese es el ahora bautizado turismo de vacunas. Porque ya por el simple hecho de ser mexicanos y ser adulto mayor, tienen el derecho que les ofrece el gobierno para ser vacunados. Pues sí, pero hay un orden. A todos los estados y a todos los municipios, a los 2.500 municipios del país, los 32 estados, solamente la Ciudad de México que tiene 10 millones de habitantes y la zona conurbada que son 20 millones, si llegan 200.000 vacunas, llegan 800.000 que son las que han llegado en estos días pasados, seguramente no alcanzan para nada. Y más que los reparten a partes equitativas, a 330 primeros municipios de los más pobres, pues resulta que entonces llegan a Acatlipa 50 vacunas, 60 vacunas y afuera hay 200 gentes. Pero de esas 200, 150 son de turismo de vacunas. Son de Cuernavaca, son de Jutepec, son de Guerrero, son de Puebla. Se encontraron gentes de Veracruz. Eso es lo que debemos de evitar. Y los mexicanos son muy dados a eso, a brincarnos la fila de las tortillas, para que me despachen primero las tortillas. Somos muy afectos a ganar el lugar. Si estamos en el cine, hay que ganar en el fútbol, hay que ganar el lugar del de al lado, por si viene mi comadre. Si vamos al festival de nuestros hijos, ahí estamos apartando, aunque nadie se siente, ahí están los suéteres. Lo mismo hacemos cuando vamos al hospital para ser atendidos. Apartamos. Esa cultura del apartado, esa cultura de brincarnos, no nos va a llevar más que al caos que estamos viviendo ahora. Yo les digo con sinceridad, un adulto mayor de 70 años, lo levantan a las 3 de la mañana, a las 4, para ir al centro de vacunación, a estar ahí haciendo fila a las 6, y le resuelvan a las 10 de la mañana que no hay vacunas, pues lo estamos poniendo en posición vulnerable. Así es que, amigos, el mensaje es, si hay vacunas, los países que los producen van poco a poco, pues llegan a México lo que ya habíamos contratado y vienen en parcialidades, no pueden llegar, como hace rato he oído un periodista, que lleguen 10 millones, lleguen 20 millones. El otro problema es que no tenemos la cadena de frío, hay vacunas que requieren menos 70 grados centígrados de congelación, hay otras vacunas que requieren menos 8, hay otras vacunas que a la intemperie, pero no sabemos cuáles son. Y para resolver este asunto, México, a través de Juan Ramón de la Fuente, que fue rector de la UNAM, ahora es el embajador de México ante la ONU, mucho antes de la pandemia, había propuesto en la ONU un trato equitativo entre los países pobres y ricos, que tuviéramos la misma oportunidad de tener estos mecanismos de respiración artificial, ¿se acuerdan? Que hubo un mercado negro y que de repente lo que costaba 100 mil pesos se fue a un millón de pesos, los hijos de Bartlett los vendieron a dos millones de pesos y usados, ¿no? Y hubo mucho gandalla, que también es otra característica de nuestra cultura, ser gandalla. Juan Ramón de la Fuente hace esta propuesta y cuando ya se hace lo de las vacunas en la Organización Mundial de la Salud, hay un mecanismo que se llama COVAX, que es como la pirinola, todos ponen, todos los países ricos ponen un fondo, un monto de 50 millones de vacunas o demás para repartirlas entre los países pobres. México está metido en eso y puso lana también para los países pobres. ¿Pero qué sucede con Estados Unidos? 360 millones de habitantes de Estados Unidos dijo, mis vacunas son mías y no vendo a nadie. Yo voy a vacunar 100 millones de gentes gringas en 100 días. Por tal motivo no tengo para regalarles a nadie ni venderles. Y ahí va Pepito Origel, aquel chismoso de la televisión, el chisme de la farándula. Ahí va y se pone la primera vacuna y ahorita ya le quitaron la visa, le quitaron su programa y no puede ir por la segunda vacuna, la segunda dosis a Miami. Ese es el turismo de las vacunas y eso es a lo que nos vamos a arriesgar. Estados Unidos cierra, así como nos cerró el gas, también cerró la llave de las vacunas y las vacunas son para él. Por eso México ahora con la AstraZeneca, la que es de patente de Oxford, de la Universidad de Oxford de Londres, en el cono sur, en Argentina, ahí están produciendo a granel y mandaron a México 12 millones de dosis, pero hay que procesarlas y hay que envasarlas en México y esas son para el mercado de América Latina. Así es que con estos datos, norma y criterio, si hay vacunas, no comamos ansias, nos van a llegar, no hay que brincarnos la fila de las tortillas, hay que esperar con paciencia, con serenidad y cuando van a esos centros de vacunación, no están regalando nada, ni es vuelo padrino, se aglomera la gente y están unos con otros, guarden su distancia, se despide su amigo servidor, Joaquín Fernández, hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores, es un jardín muy hermoso, donde se dan lindas flores, qué lindo es Cuautla.